Es una chica muy graciosa de andar contagioso y mirada penetrante Pero no quiso entender que el amor de hoy está íntimamente ligado al estudio, el trabajo, la defensa Y entonces, mírala que linda viene con su hermosa forma de andar Ella revuelve a la gente y a cualquiera pone a pensar Ella es la reina en el barrio y a cualquiera pone a suspirar Yo la saludé, no quiso mirar, no pude evitarlo, me tuve que enamorar Conquistarla fue mi problema y con ella me pude casar Pero no cambió su forma de ser y me tuve que separar Ahora comenta en el barrio que el tranquilo no me va a dejar Dices que me quieres, no puedo ni pensar Me fui de la casa, me fui ya del barrio, te pido mulata, no quiero ni hablar ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te mandó? Dime, 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 dime Espero que tú comprendas esta firme decisión Me estabas volviendo loco, chiquilla Sin motivos ni razón ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te mandó? Dime, 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 dime ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te mandó? No, 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 es cuestión de ponerse bravo Es cuestión de discreción Cada cual vaya a lo suyo Sin caprichos ni rencor ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te mandó? Dime, 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 ¿Quién te autorizó? ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te mandó? Dime, dime, ¿Quién te autorizó? Dime quién te autorizó 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 ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te mandó? ¿Quién te autorizó? 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 Que no triunfo nunca el capricho Ni tampoco triunfo el récord, no, no Por la falta de cordura Hoy todito, todito, todo se derrumbó Y ya tú ves, yo voy estudiando, yo voy trabajando Voy camino de la superación Que te quise y me quisiste Eso, eso no lo he dicho yo Que te autorizó Que te autorizó Que te autorizó